Hola, soy Eli García. En este mes de enero se conmemora el Día Mundial de la Depresión con el fin de crear conciencia acerca de esta condición que afecta la vida de tantas personas y familias. En mi práctica como coach de vida certificada me he encontrado con muchos clientes que llegan a mí entendiendo que están deprimidos, cuando en realidad están atravesando por un momento de dolor o de pérdida. Y esos momentos los tenemos todos. Mi labor como coach es ayudarlos a determinar si esto que están sintiendo es un proceso emocional normal o si en realidad hay una depresión clínica para la cual necesitan medicamento o psicoterapia o ambos. No es lo mismo estar pasando por un periodo de depres que estar deprimidos clínicamente. La depresión es una condición seria que distorsiona la forma en que aquel o aquella que la padece ve la vida. Cuando hemos tenido una pérdida significativa ya sea pues de un ser querido, de una relación, un trabajo o un diagnóstico de una enfermedad por ejemplo, es natural que atravesemos por un momento de depresión y de dolor y en ocasiones ayuda psicológica y hasta el medicamento son necesarios temporeramente en lo que atravesamos esa crisis. Pero cuando la tristeza, cuando el desgano, cuando el deseo de desconectarnos del mundo y los pensamientos suicidas, entre otras cosas, llegan sin aparente causa o no disminuyen o desaparecen con el tiempo. Ya estamos hablando de algo muy peligroso. Si tú o alguien cercano a ti está manifestando estos síntomas, por favor busquen ayuda. Siempre hay alternativas para ayudarnos a identificar esa luz al final del camino. Este momento difícil que estás atravesando hoy pasará, porque en la vida, para bien o para mal, nada es para siempre. Con la ayuda adecuada vas a poder reconectarte con tu pasión por la vida, tu motivación y tu alegría. Date esa oportunidad. Aquí en BeHealth estamos contigo. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.